¡Ah! ¿Quién es lo mejor cuando te vas? Así se siente México, así se siente México Así como los sabios son la fin Así se siente México, así se siente México Así se lleva México en la piel ¡Ah! ¿Quién es lo mejor cuando te vas? ¡Eh! 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 No quiero creer en el rey que es tu rey. La que te toca aquí va a dar un brillante a aparecer La tuya la te y la conventa no lloré Ay, que la vida no le toma la volatilidad Ay, que la vida no le toma la volatilidad Ay, que la vida no le toma la volatilidad Dice, dice que por la noche no más se veía en tu hogar Dice que domina no más se veía en tu hogar Dice que domina no más se veía en tu hogar Dice que domina no más se veía en tu hogar Dice que domina no más se veía en tu hogar Dice que domina no más se veía en tu hogar Dice que domina no más se veía en tu hogar Dice que domina no más se veía en tu hogar Dice que domina no más se veía en tu hogar Dice que domina no más se veía en tu hogar Dice que domina no más se veía en tu hogar Dice que domina no más se veía en tu hogar Dice que domina no más se veía en tu hogar Y ahora, y de amor, que estamos en la que no se cambian Y de amor, y de amor, que estamos en la que no se cambian Y de amor, que nos enamoraban, la maldilla de su vida La maldilla del senador ¡Bravo! 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 También Chico de appeared. Yo soy Mene Javier, no me hace tan mal, voy a travesar. ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!